Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que pensaba que no íbamos a hablar nunca, o sí, no sé, debido a todos los escándalos que hemos tenido que sufrir todos estos tiempos, lo de hoy, bueno, me sorprende, pero tampoco tanto, ¿no? O sea, al final sabes en manos de quién estás, sabemos en manos de quién hemos estado estos años y sabemos de qué palo va Tusquets. Entonces, por si había alguien que no le había quedado claro, con el informe que se ha filtrado y que se ha creado tanto follón, creo que a alguien debería darle que pensar, porque sinceramente el Barça ya no es que esté perdiendo el respeto futbolístico, el respeto institucional, que tampoco lo tenemos, por culpa de los mequetrefs que hemos tenido como presidentes, sino que al final también vamos a perder el respeto como entidad, ¿no? Y manchar el escudo, manchar el escudo, no está bien. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas, para realizar un tema que yo creo que está siendo entrepeculiar, vergonzoso y, ¿por qué no decirlo? Pero, asqueroso también. Derivado ya del interés de Tusquets en fichar a Eric García, un claro movimiento para ir en contra de Jean Laporta, o sea, no tiene otra lectura ese movimiento. El interés de Víctor Font para traerlo y querer colgarse una medalla de cara a las elecciones. Si con esto no fuera suficiente, hemos tenido que ver ya, yo creo que lo más bajo que se puede ver por parte de un club, si no lo vimos ya con el Barça Gate, que es difamar a tus propios jugadores, ¿no? Y filtrar un informe de la Secretaría Técnica y de los entrenadores donde, clarísimamente, se desprestigia futbolistas como Untiti, que te puede gustar más o menos. A mí, pues Untiti, pues ya sabéis todo lo que pienso sobre él, pero no creo que sea hacer pública una carta donde se le desprestigia este nivel. Y mucho menos a Mingueza, ¿no? Un chaval de la cantera que, al final, pues oye, está haciendo todo lo que puede, que ha salventado la papeleta, que ha dejado al B sin un central que es óptimo para ese equipo y que lo da todo cada vez que salta al campo, ¿no? Hemos rozado, o estamos rozando ya, unos niveles que yo creo que, bueno, que nunca me hubiese imaginado de ver en el Barça, ¿no? Unos niveles de falta de educación, de falta de respeto hacia los futbolistas, hacia las entidades, que es bastante surrealistas. Tenéis que saber que bastantes miembros de la Junta Gestora le pidieron a Tusquets que no fichara a Eric García y que se limitara a gestionar todo aquello que le correspondía, que mantuviese un perfil bajo, que dejase de hacer declaraciones, que dejase de salir en todos sitios cuando viajaba con el equipo. Bueno, de hecho, le han llegado incluso a amenazar con hacer un escrito, no sé, explicando la actitud contraria que tienen todos los miembros de la Junta Gestora respecto a Tusquets, porque esto es un problema de Tusquets, no de la Junta Gestora. Vuelvo a repetir, los miembros de la Junta Gestora no están de acuerdo para nada con lo que está haciendo Tusquets, que es ejercer de presidente. Y se planteó inclusive llegar a hacer un escrito reprobando la actitud del señor Carlos Tusquets Trias de Vez, que se llama. Vamos al tema que han filtrado un documento desde el club en el que se recomienda el fichaje de Eric García para presionar clarísimamente a Jean Laporta. Pero son tan sinvergüenzas, son tan poco discretos, que en este informe, o en esta parte de informe que se ha filtrado, se ve una parte donde se habla negativamente, sí, negativamente, tanto de un Titi como de Mingueza, ¿no? Dos futbolistas actuales de la plantilla, dos valores activos actuales de la plantilla, que no sé hasta qué punto va bien que se filtre en este tipo de informes donde poco más les dices que son cojos, ¿no? Esto es desestabilizar al final al club, desestabilizar al equipo desde dentro, o sea, al final te planteas, te paras a pensar y dices es que tenemos el enemigo en casa, ¿no? Bueno, lo tenemos desde hace bastante tiempo, ¿no? El extracto que ha podido tener acceso TV3, en el informe este de la Secretaría Técnica del Barça, donde se recomienda el fichaje de Eric García en este mercado invernal. El informe alerta que Koeman solo tiene tres centrales disponibles en la primera plantilla, Lenglet, Untiti y Araujo, del uruguayo, habla de este informe y explica que hace dos años jugaba Uruguay y el año pasado en el filial, como queriendo decir que no tiene una experiencia suficiente, estamos más que demostrado que Araujo está capacitado, de Untiti se dice que no es un jugador fiable y es textual en cuanto a lesiones y no se puede tener la seguridad de que esté disponible en los momentos claves de la temporada y que por la lesión que tiene es difícil que pueda jugar partidos de alta exigencia, algo que ya os dijimos aquí, os lanzamos la noticia, no sé, hace como dos años en exclusiva, os dijimos que inclusive los médicos del Barça habían recomendado venderlo y el Barça se negó, lo renovó y ahora nos tenemos que comer todo este pastel. Dicen también, y esto no se sabía, que Piqué no va a volver antes de dos meses, cuando en principio debía ser así, o sea que malas noticias en cuanto a esto. Y respecto a la posibilidad de promocionar centrales del filial, el texto, vuelvo a repetir, que literalmente dice que la situación no ayuda. De Mingueza dice, ya ha subido al primer equipo y creemos, desde la Secretaría Técnica, que puede ayudar en partidos de exigencia media, pero para los más importantes todavía no está preparado. Del filial no podemos coger a nadie más, porque actualmente hay dos centrales lesionados de duración considerable, como son Ramos Mingo y Igor. Ojo también, porque es llamativa la comparación que hace en el mercado, en este documento, que ilustra que el fichaje de Eric García es una oportunidad de mercado que raramente se da y que hay que aprovechar, tanto su salario como el hecho de que pueda venir sin traspaso son factores que demuestran la oportunidad de mercado que se supone. Bueno, yo en este documento lo único que veo es, lo que ya sabemos un poco todos, que Eric García es una oportunidad de mercado, que viene gratis en verano, que viene a un salario bajo y que se debe hacer la incorporación. Sí. En el mercado invernal, repito, no. Lo que dije en otro vídeo, lo sigo manteniendo. Para mí es una estupidez y una falta de respeto muy grave a los trabajadores del club que están en ERTE, que se han tenido que ir al paro o que sencillamente no cobran desde marzo. Para mí es una falta de respeto que tú ahora te gastes 300 y pico mil euros en el fichaje o millones o lo que queráis en el fichaje de un central que puede venir gratis en verano. Repito, me parece una tomadura de pelo que hayan candidatos que estén queriendo presionar a otros candidatos que están intentando mirar por la estabilidad económica y sobre todo moral del club para que se haga este fichaje. Me parece surrealista y una bobada. Koeman ha hablado también en la rueda de prensa y para mí, distanciándome de los términos futbolísticos, ya sabéis que yo con Koeman no comulgo muchas cosas, pero para mí Koeman ha estado impecable porque ha hecho gala de honor de sentido común, de una tranquilidad tremenda ante una situación muy convulsa y que no es nada fácil de gestionar para un entrenador. Y como digo, más allá de si te gusta como entrenador o no, no se puede dudar en ningún momento que Koeman es un entrenador de club, un tipo que ama al Barça y que por encima de todo está el Barça. Ha dicho que a él trabajará con lo que le traigan y que él no se va a meter en situaciones institucionales. Me parece fenomenal que Koeman utilice al Barça, en este caso, como lo que todos queremos. Que sea, pues, no sé, algo más que una simple institución. Me gusta que los entrenadores sean de club y me gusta mucho la actitud que ha tenido Koeman, de verdad, lo repito, en la rueda de prensa de hoy, porque podría haber presionado, no ha querido hacer nada y ha repetido su discurso. Yo soy del Barça, me pongo en manos del Barça y trabajaré con lo que me den. Bien, Xavi Sala y Martínez, directivo de Jean Laporta, para acabar, ha tuiteado, economista de los mejores de Cataluña, el traspaso solo de Erick García solo tendría un impacto de 230.000 euros en las cuentas del Barça, dicen desde la candidatura de Sia al Futur. Si el coste es de 10 millones y son 10 millones, o sea, como si son 5 más 5, como si son 3 más 7, da igual, porque están vendiendo variables, no sé qué, no sé cuánto, si son 10 millones, el Barça pagará 10 millones. El hecho de que este año se pague menos es engañar a la gente, o sea, no tiene ningún sentido. Si os paráis a pensar un poco y reflexionáis, os daréis cuenta de lo que estoy diciendo. El traspaso son 10 millones sí o sí. Da igual si ahora pagas 230.000 euros y el año que viene tienes que pagar todo lo que falte, o sea, van a ser 10 millones. No será mejor que venga gratis en verano. Bueno, hacía esta reflexión Xavi Sala y Martín, como digo, economista, ex directivo de Jean Laporta, y que además, pues, nos hace reflexionar un poco a todos, ¿no? Porque parece que estamos perdiendo la oportunidad de nuestra vida con Erick García, sinceramente. Vuelvo a repetir, el chaval no tiene culpa ninguna. De hecho, en qué calidad o moralmente como queda Erick García, un titi mingueza después de todo esto, ¿no? Qué bochorno, qué bochorno, qué vergüenza. Y que todo. En fin, que se vaya pronto el señor Tusquets, que nos dejen votar, y que acabe este despropósito cuanto antes, porque hay momentos en que siento vergüenza, de verdad, en que siento vergüenza cuando hablas con amigos y eso, tener que defender al Barça con esta gente ahí, ¿no? Porque es que no te lo ponen nada fácil. Sinceramente no te lo ponen nada fácil. Pero bueno, señores, déjate un like, como siempre os digo, suscríbete si no lo estás, para no perderte ninguno de los vídeos que vamos subiendo cada día. Y nada más. Un saludo, nos vemos en el siguiente. Y fuerza, Barça. Barça.